...de aquí. Muchas gracias, con su permiso. Mesa directiva, pues bueno, ya está claro, ¿no? Está, me parece, claro la frase del sexenio, que se dio antes de que comenzara el sexenio. Y por ser tan soez y tan grosera, no la voy a repetir. Como aquella frase y expresión que hizo el PRI cuando nos aumentó el IVA, que también quedó marcado en la posteridad del país cuando nos aumentó el IVA. Pero de eso se trata precisamente. De que si se aprende de los errores del pasado, no se vuelvan a cometer. De eso se trata cuando el compañero diputado hizo alusión a todas las lamentables hechos históricos que ha vivido el país, cuando ha gobernado el PRI, cuando también le tocó gobernar a Acción Nacional. Pero de eso se trató, el primero de julio, de que estos 30 mexicanos, 30 millones de mexicanos que decidieron y dijeron, ya basta al PRI, y le dijeron, ya basta al PAN, y le dijeron, bienvenido al nuevo presidente, pues se trataba de que él no cometiera los mismos errores. Se tratara de que él no empezara a generar antecedentes, hechos históricos de los que nadie en su sano juicio puede justificarlo. Y es que no se puede justificar lo que ha dicho este escritor, y yo creo que hay que separar totalmente los temas. Por eso he dicho, no, evidentemente, no se borra la credibilidad como escritor o como novelista, como una persona de las letras, como una persona de la cultura, de la historia de México, a Taibo. Eso, digámoslo así, está totalmente intocado. Como dirían, cualquiera puede cometer de repente un borrachazo, y no por eso se va a afectar necesariamente toda su reputación de lo que ha hecho, y que se ha ganado un muy buen reconocimiento nacional e internacional latinoamericano. Pero aquí de lo que estamos hablando es de una persona que aspira a ser servidor público, una persona que aspira a dirigir el Fondo de Cultura Económica. Hoy en día, el Senado tiene detenido este dictamen. Ante una respuesta congruente de parte de los señores y señoras senadoras y senadores, el señor se presenta hoy en la mañana a recibir ya en recepción, en entrega, recepción, el Fondo de Cultura Económica. Eso es, me parece, lo criticable, porque si va como va, como dice el presidente electo, que es su ejemplo el que tiene que seguirse, pues el ejemplo tiene que ser contundente. no se le dio a ver ni siquiera instruido a que fuera a recibir el Fondo de Cultura Económica como un responsable de esta área de gobierno. Porque si no, no va a haber estos ejemplos de los que habla el presidente electo. porque lo que yo entiendo que si él se presentó es porque tiene la autorización de quien dijo que a partir del primero de diciembre comenzaba un nuevo régimen donde su discurso central es la honestidad. y yo no encuentro nada nada honesto que se le premia y se le consienta a un por muy destacado escritor que sea después de las expresiones que hizo y que se le permita aún así ir y asumir ese cargo no como director en este momento pero sí como responsable como director general responsable que es lo que hizo en la mañana. por eso es que luego que se apoya este punto de acuerdo porque si no entonces yo creo que al final del día como se dice vulgarmente habrá una decepción mayúscula de los 30 millones porque habrá sido como se dice coloquialmente la misma pero nada más revolcada esa es la realidad. Entonces yo comentaría a mi compañero diputado ha votado en contra de este debate no ha votado en contra del punto de acuerdo yo lo combinaría a que en el momento que se vaya a votar si se aprueba o no ya el punto de acuerdo que pueda rectificar porque eso es el mensaje que enviaron los 30 millones de mexicanos que eligieron al hoy presidente de los Estados Unidos mexicanos. se votó por recomponer las cosas por hacerlas bien y de todo eso que se dijo que evidentemente es responsabilidad el expresidente Peña Nieto pues bueno diputado te tengo que aludir porque sé que vas a hablar después de que yo termine de hablar así que de una vez te doy el pase para que hables pues si no viste la toma de protesta te lo recuerdo ya fue debidamente perdonado el presidente Peña Nieto y toda la corrupción de estos últimos seis años ya lo perdonó el presidente actual. Es cuanto muchas gracias.